En toda fotografía esta ocasión les queremos presentar un tripié de la marca Jovi, el Gorilla Torch Blade. Un tripié que está dedicado para fotografía de producto o también lo podemos utilizar en nuestro boche para aquellos imprevistos. Ya desempacado nuestro producto podemos ver lo que incluye. Incluye el tripié con la antorcha, un cargador USB y el instructivo. Aquí tenemos el tripié original de la marca Jovi, el Gorilla Torch Blade. En la parte posterior encontramos una tapa la cual nos va a dar acceso al puerto USB, por donde vamos a cargar nuestra lámpara Gorilla Torch Blade. Ya que cuenta con batería recargable incluida. En la misma parte posterior vamos a encontrar el interruptor de nuestra lámpara. Los puntos rojos al oprimirlos estamos encendiendo o apagando nuestra lámpara. Viendo la de frente podemos notar que cuenta con una lupa para potenciar más la luz. Asimismo en la parte frontal encontramos una rosca la cual nos va a permitir ampliar de 30 grados a 160 grados el área iluminada por esta lámpara. Ahora encendamos nuestra lámpara para ver más o menos la intensidad de luz. Aquí ya la he encendido. Si yo utilizo el zoom podemos ver un poco la diferencia de este al aplicar el movimiento. De este lado encontramos un seguro el cual nos va a permitir separar la antorcha de las patas. Simplemente lo oprimimos y deslizamos nuestra antorcha para separarla de las patas. Como podemos ver se sostiene por medio de un riel. La podemos posicionar completamente vertical, horizontal y podemos moverla a 360 grados. Utilizando nuestra antorcha Gorilla Torch Blade de Jovi de modo normal a 30 grados nos da 65 lúmenes de iluminación y una duración de la batería recargable de 6 horas y media. Utilizándola a 160 grados nos da 130 lúmenes con una duración de la batería de 2 horas y media. Para los que nos dedicamos a la fotografía de producto, la antorcha Gorilla Torch de Blade nos va a ayudar mucho en la iluminación. Otra ventaja de nuestra antorcha Gorilla Torch Blade de Jovi es que cuenta con patas inmantadas. De esta manera la podemos colocar casi en cualquier superficie. Toda fotografía desde un inicio se propuso realizar videos para que tomen la mejor decisión de compra. Recuerden, contamos con artículos 100% originales y de la mejor calidad en el mundo fotográfico. No dudes en contactarnos. Puedes hacerlo por YouTube, Facebook, Viver, Whatsapp, Line, WeChat. Estamos para servirte. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver. Gracias por ver el video.